¡Diablo! ¡Llévate esta albía a cambio del amor de esa... ¡Muchacha! Váyase de él en paz, viejo pulífero. ¿Me vas a pedir perdón por esta pensa? Te demandaré a ti y a todos los demonios de este infierno. ¿Cómo vas a ser al boloto, este insolente mortal? Muy pronto, las tradiciones de Ricardo Palma. ¡Gracias!